¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bueno, bien, bien, saldremos. ¿Te gusta el casco? Sí, para un vídeo de unos críos que hice. Me pongo todo lo que tengo en casa. Vale, vale, vale. Medio minuto falta. Me voy a grabar. ¿Qué me voy a grabar? En vídeo, con el móvil. ¿Qué me voy a grabar con el móvil? Ahí está. Aquí, aquí. Sí, sí, sí. Ahí, ama. Como se me caiga. Ahí, el anillo. El anillo. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.